Por supuesto que las mejores, siempre jugar lo mejor posible y poder pasar de zona. Por ahí hay una cosa que pasa en este club, que es lo que decía Tato, que se prioriza otro tipo de cosas y lo que pasó este año de haber venido chicos de afuera al club está bueno, demuestra que el trabajo que se está haciendo y cómo se sienten los chicos jugando acá en el club. Se prioriza por supuesto la parte deportiva, lo competitivo, pero sin dejar de lado que los chicos vienen a divertirse, a pasar más bien y están entre amigos, entonces eso es fundamental. Sin por supuesto no olvidarnos cuando se entrena se entrena y cuando jugás queremos ganar y llegar lo más alto posible. Así que por ese lado creo que desde que estoy yo en el club siempre viene pasando eso, es algo muy positivo, así que bueno, con la llegada de los chicos, más los chicos que ya estaban, nos da un envío, nos da un equipo largo, porque eso es algo importante para cualquier entrenador y para cualquier equipo de basque, que permite mantener una cierta intensidad durante todo el juego y al tener 12 jugadores, los 5 que están más, los 7 que están en el banco, te permite incrementar esa intensidad cada vez más, haciéndole más difícil las cosas al rival. Así que bueno, la idea es esa, es jugar 110% y empezando mañana por supuesto. Así que bueno, contento de este nuevo desafío y de verdad que me sacan las cosas bien.